La relación entre la música y la cocina es que ambas son un arte y que tienen el poder de unirnos de una manera casi mágica. ¿Amas a cocinar? Y a cantar un poco también. No sé cocinar nada. Muy bien, yo te enseño. Sin música no se puede cocinar. Es el alma de la cocina. ¡Qué delicia! Siempre quise cantar y ahora que veo como preparas un plato, es casi como preparar un show. Sandra, te presento a mi hermana. Amo los tomales. Se come una libra de tomates al día. Las recetas de un plato es como las distintas frases o ideas de una canción. Me enorgullece decirles que la comida lo hizo Juan Manuel Barrientos. ¡Salud! Por la música. Por la vida, por la buena comida. Buen provecho. Lo lindo de la comida y lo lindo de una canción que te puede transportar a ciertos momentos de tu vida que son felices. ¡Bravísima! Camila, muchas gracias por venir. ¡Gracias! ¡Bravísima!